¿Te dice alguien? Perdón, precandidata concejal de la ciudad de Rosario. La actual concejala de Rosario. La actual concejala de la ciudad de Rosario. En realidad, no. Tengo así, Fer, Ferchu, Fercha en percusión. Tengo así como apodos distintos de acuerdo a donde esté. Sería como... Pero María Fernanda... María me decían mis hermanos cuando yo era chica y no me gustaba. Pero escuchá, sería como... ¿Viste cuando en el chavo se enoja a doña Florinda? Claro. Que dice Federico. Y no Kiko. Y no Kiko, claro. Vos si alguien se enoja, te dice María Fernanda. Claro, así es. ¿Y por qué no te gustaba el María? No sé, el María solo no me copa. No me copa. Es como muy común. No, no sé, no me copa. No me gusta. Fernanda sí me gusta. Que además es tremendo. Pero me lo pusieron porque fue el nombre de la primer novia de mi papá. O sea, cualquiera. Me parece un montón. Hay mucho ahí para analizar. Sí, sí, sí. No, y aparte le había hecho una canción. No. Después me la cantaba. No. Me decía que un psicólogo. ¿Y tu vieja qué decía? Nada, se ve que le chupaba un huevo, no sé. Claro. No sé qué decirte. Muy superada. Es como o muy superada o que le chupaba un huevo. O nunca se enteró. Es fuerte que te digan, no, pongámosle Fernanda, el nombre de mi primer novia, a la cual le había hecho un tema así, amoroso. Se ve que había estado enamorado de Fernanda. Y me copa mi nombre. Claro. O sea, vaya a esa anécdota que a mí me chupó un huevo. Sí, 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 también. Pero bueno. Pero no es muy común. Yo no tengo una familia muy normal, que digamos. No, está bien. Ni como ninguna. No, bueno. Ninguna familia normal. Alguien que toca tambores no puede ver que tiene una familia normal. ¿Qué es eso que haces? Qué malo que sos. ¿Qué es percusión? ¿Cómo es? Sí. Si hasta vos misma te causas. No, porque sos malo. Sí, toco el jembé, que es un instrumento africano, que la otra vez lo estuviste googleando. Y mañana, justamente, ya que estoy, te tiro el chivo, en la japonesa hacemos un show donde va a estar invitado Gonzalo Alhoras. Va a hacer un reconocimiento al rock nacional, pero vamos a hacer cumbia, chacarera, tecno. Ah, mirá. Ah, qué lindo. O sea, de todo rock nacional. Y escuchá, ¿eso es donde bajás un cambio? Sí, igual ahora, cerca del show, ya no es tan relajante, porque es tensionante. Claro. Pero es donde bajás un cambio del consejo, de la actividad política. Desconecto. Yo creo que esa fe de una CB a partir de arrancar percusión. Sí, para mí, sí, esa fe. Desconectas, porque aparte, no podés hacer otra cosa que tocar. No podés mirar el celu, no podés estar pensando en otra cosa más que en lo que estás haciendo. Entonces, a mí me vino bien. Hay gente que hace terapia, yo hago percusión. No, no, está bien. Es mi terapia. Está bien. Escuchá, te voy a dar dos entradas. Te voy a dar dos entradas para sortear, si querés. Bueno, para visitar el consejo. No, no, dos entradas para mañana para la japonesa, 21 horas, el show de tierra y aire percusión. Bueno, el que escriba ahora, yo quiero ir, se la lleva. Se gana dos entraditas. Escucha, ¿y por qué querés renovar la banca? Mirá, yo, algunos me han dicho, che, vos estás para algo más. Ya a esta altura estás para algo más, como bajándole el precio al consejo. Les conté la vez pasada, tuve algunas propuestas para ir a una diputación provincial. Yo creo que el desafío hoy lo tiene Rosario. Y a mí me gusta lo que algunos reniegan y por eso se meten de concejales, pero a los dos años se están yendo a otro lado. Y si les va mal, siguen siendo concejal, como si ser concejal fuese segunda. A mí me encanta. El premio Consuelo. Claro, a mí me encanta, que es estar en la trinchera, porque básicamente uno camina a la calle, la gente te conoce. Si vos le preguntás, igual hay como una cierta apatía donde cuesta a veces que la gente reconozca a los concejales, a los políticos en general, pero es más fácil que conozca a los concejales que a los diputados provinciales, por ejemplo. O nacionales. O senadores. O senadores, ni hablar. Entonces, hay como una mayor cercanía y uno termina, obviamente, abocándose a todos los temas. A mí me gusta mucho estar en Rosario y abordar los temas de Rosario. Y además, ahora tengo como otro desafío, que es pasar de ser concejala de la oposición, que es lo que fui siempre, a ser concejala del oficialismo, con el que se acaba de ir hace un ratito, que no trajo las facturas, que era Roberto Succaro. No, bueno, pero no lo hundás así de si las traje con Roberto. Bueno, entonces, estas facturas que traje, las traje también en nombre del futuro intendente de la ciudad, que es Roberto Succaro. Claro, ahí está. Ahora, pará, ahora volvemos a vos. Pero me quedo con esto que vos decías, que decías vivo también, del premio Consuelo, el Consejo. ¿Cuánto tuvieron que ver los concejales? ¿Cuánto tuvo que ver el Consejo para que pase esto? Para que la gente diga, son todos vagos. Un montón. ¿Qué hace un concejal? Un montón. Vos no sabés las peleas y las quejas que tengo de algunos colegas cuando escuchan que yo digo que es la peor composición desde la vuelta a la democracia. Me he morfado algunas... ¿Este Consejo? Sí, sí, no tengo duda. Yo era una de las que decía que hacía falta una renovación generacional en la política y en el Consejo. Después algunos creyeron que la política se tenía que oxigenar con caras ligadas a la tele, a los famosos, a los conocidos. Y con el diario del lunes yo lo que te digo es que hoy el Consejo tiene más famosos que no famosos. Y la realidad es que no se le cambió la vida a la gente positivamente, ni tampoco cambió la realidad al Consejo. Al contrario, si cambió, cambió para peor. Hoy la imagen que tiene la ciudadanía del Consejo es pésima. ¿Y en qué le puede cambiar el Consejo la vida a la gente? En un montón de cosas. O sea, vos abordás lo cotidiano. Lo cotidiano, pero que por ser lo cotidiano no deja de ser importante. Hoy a una persona, cualquiera que nos esté escuchando, que hace cuatro años que está haciendo el reclamo para que le saquen un árbol, que le está rompiendo el parque de la casa, le está rompiendo la pared. A lo mejor para mí eso es una boludez, pero para el que tiene el árbol ahí es el drama de su vida. Para esa persona es el drama de su vida. Lo mismo que quien tiene zanjas, pero que no tiene el estado presente para hacer zanjeo. Quien no tiene cloacas, quien no tiene pavimento a nivel definitivo. Quien no tiene un contenedor de basura. O sea, son cosas que parecen menores, pero que tienen que ver con lo cotidiano de la gente. Y con la calidad de vida, básicamente, de la gente. Y después, también el consejo te permite discutir cuestiones estratégicas. Los concejales somos los que definimos las normas urbanísticas. Vos definís qué ciudad querés para el futuro, qué alturas permitís, qué permitís construir. Si vamos a ampliar el suelo industrial para que se instalen industrias y cuáles son los beneficios que le vamos a dar a la industria o no. O sea, todo eso se discute. ¿Y qué te quedó pendiente? ¿Qué me quedó pendiente? No de la vida, ¿eh? No, uf, de la vida, ¿sabes? No, no, de la vida. Te hago un checklist en dos segundos. No, que nos vamos, nos tenemos que ir a la una. Un hijo, un árbol, un libro, todo eso me quedó pendiente. No. Del consejo no sé qué me quedó pendiente. Pero sí me gustaría, me gustaría así esto. Básicamente, tener un intendente que le dé una verdadera bolilla al consejo municipal, que el consejo pueda gobernar con el intendente. Y me encantaría, básicamente, que todo lo que veo hace tantos años podamos revertirlo y modificarlo. A mí me duele. Yo arranqué de la mano del tigre caballero, muy pendejita, y me duele ver lo mismo que veo hace un montón de años o que la gente me diga que la última obra que tuvo el Estado es de la época del caballero. O sea, ¿cuánto tiempo el Estado se ausentó? Entonces, cuando vos ves los niveles de violencia, los niveles de inseguridad que vos tenés, y sí, nos bancamos muchos años grandes niveles de desigualdad en Rosario. Entonces, no te puede sorprender lo que estamos viviendo. No nos puede sorprender a nadie. Mira, ahí te dejo, Pipo. Dice, buen día, a mí me sacaron el árbol después de pedir mucho tiempo. Me rompieron todo el jardín y encima me dejaron las raíces afuera. Un desastre. Debe estar diciendo, ¿para qué me lo sacaron? No, bueno. Claro. Pero bueno, eso también es la ineficiencia del Estado, ¿no? O sea, se hace, hace la bien. Sacale el árbol y después, en todo caso, la vereda es una responsabilidad del frentista, pero existe el programa Esfuerzo Compartido donde el Estado pone la mano de obra y el particular pone los materiales para dejar la vereda en condiciones. Pipo. Fernanda, ¿cuál considerás que son los temas, cuáles considerás que son los temas que quedan pendientes por resolver desde el Consejo Municipal? A mí, por lo menos, se me ocurren tres que se vienen debatiendo, se vienen discutiendo. Cuidacoches. Cuidacoches es uno. El otro, que se lo vengo diciendo a varios precandidatos, el tema de la nocturnidad, con una ordenanza que tiene 20 años y tiene rubros que ya no existen. Y tercero, el tema de las aplicaciones para los servicios de movilidad, hablando, en este caso, de la posibilidad de que acceda Uber de forma regular a Rosario. Sí, esos son, sí, hay un montón de temas también más estratégicos, porque también... Por eso te pregunto a ver quizá que otros... Hoy tenés más de 20 empresas que se están fugando de Rosario y se están yendo al área metropolitana, o sea que también es un desafío estratégico. Por no tener esto de que seas del solo urbano. Cómo vos, como ciudad, contenés a esas empresas para que la gente de Rosario consiga laburo acá. O sea, eso también es muy estratégico. Pero, a ver, respecto a Cuidacoches, yo creo que... A ver, detrás de eso hay una cuestión social que nadie la puede negar. Son años y años de exclusión. Y gente que hace, pero muchísimos años que vive de eso. Entonces, yo lo que creo que hay que separar quienes son mafiosos, quienes se organizan para cometer delitos, y a ellos se les tiene que aplicar el Código Penal, y la justicia tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y después, por otro lado, yo no creo en instituir el laburo de trapito, instalarlo para siempre. Pero sí creo que tiene que haber un periodo de transición donde la actividad se regule por parte del Estado. Es decir, que el Estado tenga primero un relevamiento de estas personas, una identificación de su familia, de su situación actual, y después, la obligatoriedad. Nosotros ya, de hecho, tenemos un proyecto presentado para que, para poder inscribirse en ese registro, tengan que estar inscriptos en alguno de los programas de inclusión laboral que existen a nivel provincial y municipal. Y lo que tiene que hacer el Estado es ver de articular, de manera artesanal, con cada uno, un proyecto de vida diferente, de sustento, que no sea justamente la de trapito. Porque esa es la que te saca el paso. Yo no creo en estos discursos de prohibamos los trapitos como si de la noche a la mañana esa gente va a vivir de otra cosa. No existe eso. Eso es arasa. Yo termino con el narcotráfico. Claro, eso es arasa. Eso es. El Estado, lo que tiene que hacer, sí, es artesanal, es complejo, sí, un montón. Pero hay que hacerlo. Y después, lo que vos decías de las aplicaciones, sí, más allá de Uber, bueno, la tecnología avanzó y claramente, yo creo, soy de las que cree igual, que el taxi no puede perder su esencia, lo hablo con muchos taxistas y mujeres taxistas, tiene que poder tomarse en la calle, porque también si vos todo lo digitalizás, mañana te quedás sin batería o te roban el celular y que no te vas a poder tomar un taxi en Rosario, digo, pero... Tiene que estar a la par. Sí, la discusión que hay con Uber es que la esencia de Uber es la de regulación. Es la tarifa. Es la de regulación de la tarifa, es la de regulación de la relación laboral y el Estado no tiene control sobre esos vehículos. Entonces, ahí está la discusión central, donde nosotros creemos que Rosario, a diferencia de otras ciudades, tiene un sistema que está absolutamente regulado, donde los taxis tienen GPS, donde incluso cuando hay algún hecho de abuso, de acoso dentro del taxi, automáticamente la municipalidad puede saber quién es quien estaba manejando ese R.A. Y fundamentalmente es el consejo el que define la tarifa. Es decir, acá no hay desregulación de la tarifa. Y si uno analiza un poco lo que pasó en otras ciudades del mundo, bueno, Uber entra siendo lo más económico para la población, una vez que destroza el sistema que está en el lugar, bueno, monopoliza y se vuelve caro. Hoy anda Cava, a ver cuánto te sale un Uber. No sale barato el Uber hoy en Cava. No, sale lo mismo que un taxi o más caro. Bueno, entonces digo, yo entiendo desde el lugar del usuario. Por eso digo, digo desde el lugar del usuario, que a veces dice, che, es verdad, el taxi en Rosario está caro, entonces me conviene el Uber. Hoy Uber en Rosario es un remistrucho. Hoy. Hoy es ilegal. Entonces, bueno, por eso también lamento que algunos que fueron concejales, algunos que son concejales, hagan videitos subiéndose al Uber. Es como que yo vaya, no sé, a una chatarrería a comprar un objeto robado, de alguna manera. Si soy funcionaria pública, claro. Dijiste árbol y aparecieron un montón de mensajes. ¿Vos tus redes las manejás vos? Sí. No, digo, para tirar esto que te escriban a las redes. Sí, sí, también pongo mi celular en los volantes, así que si me quieren escribir. Me estás jodiendo. Sí. Sí. Y te puedo asegurar, no me como una puteada, ni una. Y uno cree que te van a avasallar de mensajes, me llenan un montón. Los contesto. Mirá, yo el otro día a una candidata, no importa, le pregunté a dónde votaba, dijo, no, digo la zona, pero no la dirección, porque me van a tirotear los narcos. Bueno, y así está la política. Y digo, pará, tanto. Pero yo mi celular lo pongo en todas las campañas, en todos los volantes. Y la verdad que hasta el día de hoy no me pasó nada. Pero a ver, me puede pasar también en otro contexto. O sea, mi celular es 341-20-33-004. Y lo dijo nomás. Sí, sí, tengo drama. ¿Qué te enorgulló de lo que has hecho hasta ahora? Que decís, esto es mío, este proyecto es mío, esto lo pelié yo. Mirá, varias cosas. Desde que tuvimos la primera ordenanza a nivel nacional de parto y nacimiento respetado, que lo laburé con las organizaciones de mujeres, hicimos en el consejo el primer espacio amigo de la lactancia biointervenido, que de todas partes del país nos llaman para ver cómo, de alguna manera, poder replicarlo. Los Gucas, que son los gimnasios que están al aire libre en toda la ciudad, es una ordenanza nuestra. ¿Cómo se llama Gucas? Es Gimnasios Urbanos a Cielo Abierto. Así era la ordenanza. ¿Y muchas siglas? Sí. Y después, a mí lo que me enorgullece en realidad es, bueno, vos me conociste también, apenas yo ingresé en 2012, éramos los dos mucho más jóvenes que ahora. Sí, sí. Bueno, yo lo calculo por kilo, fue hace 30 kilos a tarde. Y me tocó llevar adelante denuncias muy fuertes. Una fue la torre de Rondó y Juan Bejusto, que yo en ese momento advertía que esa torre no tenía la altura que estaba permitida en el sector. Pará, que está en el hotel y me invitaron el fin de semana. Sí, sí, te vi. Bueno, yo te digo, hay lugares a los que no voy a visitar nunca en Rosario. Tengo varios, después si querés, el Hotel de los Hilos, Torre Shopping, el Outlet del Bosque, son varios. No puedo, no voy. Por una cuestión ética, digamos. Como hice algún planteo, no voy. Claro, mirá. Yo como me tiré a Trevelines, voy igual. Por eso. Pero no, digo honesto, no es por decir con el diario lunes, yo tenía razón. Pero cuando uno hizo esas denuncias, y esa torre tiene como nueve pisos de más, la altura permitida era de 36 metros y tiene 67,24. Y no pasó nada. Fui a la justicia, denuncié penalmente a los funcionarios que habían intervenido en la emisión del permiso. ¿Y que es barata la multa? No, no, porque nunca se trató ni siquiera eso. Porque fue un caso escandaloso, porque no era el típico que construía por fuera de la normativa y después iba a pedir la excepción. Sino que era la propia municipalidad la que le dio un permiso fuera de la normativa. Por eso era un caso tan anecdótico, tan diferente a otros. Y no pasó nada en Rosario. Después, la vuelta de la vida, sigo siendo concejal, viene ese expediente por una excepción irrisoria de 10 metros cuadrados, o sea que era una tomada de pelo, y la única que votó en contra, por una cuestión ética, fui yo. Y sí me da orgullo decir, bueno, que muchos de los temas que planteamos, nosotros lo hicimos en ese momento para que la municipalidad pueda justamente defender a los que después fueron estafados. Hubo mucha gente estafada. Y no pasó nada. Me pedían la renuncia, me trataban de mentirosa. O sea, es duro a veces cuando uno pasa ese proceso. Y sí, me da orgullo decir que fuimos honestos en el ejercicio de la función pública. ¿Y por qué no pasa nada? Con un montón de cosas. No sé, pero yo te puedo asegurar que ese hecho puntual hubiese acarreado la renuncia del intendente, en este caso de la intendenta, en cualquier ciudad del país. ¿Quién era? Fein. Mínimo. O del secretario de Planeamiento, que hasta ahora pasa y no me mira a los ojos. ¿Quién era? Parece. Entonces, si vos me decís, ¿qué me da orgullo? Que yo camino por la calle con la frente en alto. ¿Y podrías haber ido a la justicia? Fui. Y la justicia también. Papel paupérrimo. El fiscal cajoneó la causa, porque además después, cuando uno ve cómo se designan los fiscales y demás, bueno, fue puesto también por el Frente Progresista. Entonces, ¿qué va a ser? Nombraste recién las excepciones. Salud a los que nos están metiendo en un quilombo. No me invitan nunca más. ¿Se aprueban muchas en el Consejo Municipal? Sí. Sí, hay muchas. Algunas son más irrelevantes y otras son más, por ahí, obscenas. Pero creo que, por ahí, que es algo que a mí sí, como concejala, fue un rol que asumí, es ver cómo la administración trata a todos por igual. Porque si vos le aplicás la misma sanción o le aplicás a una persona que le hizo una habitación a su hijo y se excedió a un toque de la altura. Con un mega desarrollo. Y después viene un hotel. Y pasa por un tubo y no le cobras nada. Bueno, digo, esas son las cosas que después a la ciudadanía, por eso yo digo que no me sorprende la antipolítica. No me sorprende que la gente esté enojada. Porque ve todo el tiempo eso, que a veces la administración es arbitraria. A los que son los amigos les aplica la norma de una manera y a los demás se las aplica de otra. Esa vecina que estuvo años denunciando que le saquen el árbol y la municipalidad no va. Y después una empresa constructora se lleva puesto el arbolado y pasa. Entonces digo, esas cosas son las que al ciudadano común le jode. Y para mí es importante que el Estado sea ejemplificador en eso. Que trate a todos por igual. Fernanda, muchísimas gracias por haber venido. Lo más importante es el show de mañana. Y para mí sí. Porque estoy como los presos contando los días. Mañana está el show de tierra y aire percusión en la japonesa. El domingo son las elecciones. Y bueno, espero ser la ganadora del Frente Juntos Avancemos en la categoría concejales. Escucha, ¿cómo apareces? ¿Como Fernanda Gigliani o como María Fernanda Gigliani? Ay, no sé. María Fernanda, sí. María Fernanda Gigliani. María Fernanda Gigliani. En la lista Unidos Podemos, que es el logo violeta. Ahora uno tiene que hacer así, porque son 54 caras. Entonces, desde la columna izquierda... Te perdés. Sí, es abrumador. Es abrumador. De la columna izquierda, de abajo hacia arriba, 12 casilleros. Unidos Podemos ahí. Fernanda Gigliani. ¿Contra cuántas listas competís? Creo que son 13. No sé. No las conté. Mañana vamos a traer... Me acordé ahora y le digo. Mañana vamos a traer a un especialista que nos va a explicar de todo esto. De cuántas caras, cómo se vota, qué se vota. Porque aunque no lo creas, ayer nos preguntaban. Pero en las PASO, ¿es obligatorio ir...? No, te creo porque yo volanteo. De hecho, de acá me voy a ir a la peatonal a volantear. Y hay gente que me dice, ¿me das el voto? No, el voto no se da. El voto se da. Ah, no, antes. No, el voto se da a la nacional, porque a la nacional sí hay gente de la boleta sabana. Pero acá no hay voto para darte, porque el voto te lo va a dar el presidente de mesa. O sea que eso denota que esa gente hace años que no va a votar, ¿no? No, que va y tiene otros quilombos en la cabeza. Yo voy y acabo de decirse de avante y se da a la nacional. Claro. Bueno, está muy complicado. Y sí, yo tengo un micrófono, es peor. Fernanda, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Fernanda Gigliani, precandidata a concejal, estuvo con nosotros, es concejala.